Pues inmediatamente que alguien reciba una llamada y que vea que lo están amenazando de forma prepotente, pues es de colgar. No debe de dar datos personales, ni debe de dar ninguna otra información. Independientemente que aquí mucha gente se ha complicado. ¿Por qué? Porque hay mucha información personal en las redes sociales. Entonces lo que se recomienda es que no suban información de carácter personal a las redes sociales. Que al momento de que lo estén amenazando, ¿qué les van a decir? Que tienen algún familiar secuestrado. Una hija, o que está detenido en la aduana, o que está detenido en el Ministerio Público y le están pidiendo dinero. Entonces ustedes deben de colgar e inmediatamente verificar con su familia el lugar donde se encuentran para que no al rato los estén obligados, no se dejen sorprender y tengan que depositar dinero.